Los documentos revelados por Edward Nauden indican que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos usaba los datos obtenidos en Alemania para llevar a cabo operaciones de asesinato contra sospeosos de acciones terrorísticas, informa Der Spiegel. Los reportes en cuestión revelan la existencia de un centro de operaciones común de los servicios secretos de Alemania y de Estados Unidos que tienen métodos de observación semejantes, en una localidad en la región de Bavaria. Según uno de los documentos de enero de 2005 analizado por el diario alemán Der Spiegel, los datos obtenidos en Alemania llevaron a la detención y el asesinato de más de 40 terroristas. Entre los datos recolectados por ANSA figuran las comunicaciones, las costumbres e incluso la comida preferida de las personas observadas. Esta información surge cuando se ha confirmado la futura visita de los parlamentarios alemanes a Moscú para una entrevista personal con Edward Nauden, quien sigue en territorio ruso tras la anulación de su pasaporte por parte de Washington. Uno de los objetivos de la delegación parlamentaria alemana es obtener información sobre las escuchas telefónicas de la canciller alemana, Angela Merkel, por parte de la ANSA. La nueva información añade a la lista de temas para discutir la observación masiva de los ciudadanos de Alemania.